Yo soy un puro michoacano con mucho orgullo y odio Conozco toda la tierra, sus velas y caminos Así como un montón toro, traigo mi cuerno de chivo Me paseo por ti y llevo también en Paso de Núñez De Apatzingana Limón, de Oropana hasta Morelia Allá por la Nueva Italia, tengo una linda morena Me gusta la mala vida y me critican por eso Me gusta la manta viada y aunque me la den ya peso El parotas es mi apoyo, me gusta la vida recién Caracuaro, tierra de hombres, pa' que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa, oiga lo que estoy hablando Que nadie lo hubiera parido, que ni trabajo da criarlo Arriba mis michoacanos que saben jalar parejo Para esa gente bonita les he compuesto estos versos Aquí en mi tierra caliente, mi despedida les dejo Y es que no me voy, me llevan con mi delito a pagar Que me toquen los guerreros del Espelo Baltazar Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán